Esta señora ha tenido secuestrada a mi hija durante todo este tiempo. Señora, venga con nosotros. Desde que Grace regresó... Grace, tenía miedo que no te acuerdes de mí. Ya nada volverá a ser igual. Nicolás, perdóname. Estamos casados. Grace pertenece al pasado. No, 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 no. Grace perdió la memoria. Te olvidó. A lo mejor ya rehizo su vida con otro. Más emocionante. Mamá, él es Marco. Un gusto, señora. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Este lunes a las 9 de la noche en América. No te pierdas a las 4 de la noche. Tureas a las 12 de la noche. Meектa Avisión SIN. Para todos los meses. ¡Gracias!